hola qué tal amigos y amigas de géminis me da muchísimo gusto saludarlos estoy aquí con este horóscopo semanal para ustedes del 30 de noviembre al 6 de diciembre ya está por acabar el año les deseo muchísima suerte en este año 2021 que ya ya no tarden comenzar parece tirada semanal vamos a utilizar el tarot de tealif el lenormand la versión extendida de cielo marchetti sabiduría de bruja que es uno de mis favoritos arcángeles y el 8 en que también es mi favorito bien vamos a comenzar con esta tirada con el oráculo de lenormand vamos a ver géminis bien géminis te sale la carta de las nubes algún problema transitorio vas a tener por ahí te sale la carta del niño quizás si eres mujer ansíes tener un niño o tengas un niño viene la carta de la esperanza la carta de que todo se puede la carta de que si estás en una dificultad esta se va a ir pasando poco a poco y la carta del zorro una mujer que viene a sembrar la duda a que tengamos problemas a meternos el pie y el caballo vienen noticias pronto para ti noticias que junto al zorro quizás no sean tan positivas como lo esperabas pero sin embargo son noticias que tienes que recibir muy prontito bueno en conjunto me dicen las cartas que quizás es muy probable que estés preocupado o preocupada por una persona de tu familia viene la carta de la esperanza eso significa que se va a ir componiendo mejorando poco a poco que tienes que tener cuidado con una persona de tu entorno que no es de fiar que vienen noticias en camino que quizás no sean las que esperabas más sin embargo son noticias que te van a ayudar a tomar una decisión o a pagar una deuda bien vamos con el té alif que son estas cartas de la fortuna vamos a sacar seis cartitas 1 2 3 4 5 6 vamos a ver qué mensaje traen para ti géminis en esta semana te sale el hombre moreno dice que vas a tener una cita o una relación con un hombre moreno o de cabello negro te sale la carta del barril casi casi destruido y dice que algo que sientes en tu vida está estancado quizás sea el amor el dinero o tus objetivos es hora de revalorar y volver a recomenzar la situación te sale la carta del pájaro o del buitre y dice que estás esperando noticias quizás un empaque un envío o una carta algo por ahí de amazon de mercado libre que viene por ahí y te sale la carta de la mujer joven dice que vas a tener una cita o una relación con una mujer joven estas dos cartas pues son ideales si es un hombre el que nos está viendo pues esta va a ser tu cita o si es una mujer esta va a ser tu cita o si tienes otra preferencia pues va a ser de acuerdo a tu interés te sale la carta del elefante el elefante nos habla de longevidad de procesos largos dice que vas a tener una larga jornada tanto física como mentalmente quizás en esta semana y que vas a después de este de esta situación de bache o de dificultad vas a salir mucho más más inteligente que antes y también te sale una cita o una relación con una mujer vieja puede ser que tu abuelita tu mami o alguien en tu entorno esté preocupada o inquieta por ti bien ahora sí vamos con el tarot de sabiduría de bruja vamos a sacar tres cartitas vamos a decir brevemente su significado y luego en conjunto vamos a hablar de cómo te va a ir esta semana todo un horóscopo completito en el tema de salud amor y trabajo bien te sale la carta de la reina de pentáculos nos habla de ofrecimientos que vienen a ti si estás buscando trabajo es muy probable que recibas algún tipo de propuesta esta semana te sale la carta del cinco de pentáculos estás preocupada por una deuda por una hipoteca por una tarjeta de crédito no te preocupes porque no te han venido para ti algo para pagar eso que está que está en tu mente y en tus preocupaciones te sale la carta del cuatro de copas esta carta nos habla de decepciones de tener cosas y extrañar a alguien de tu pasado así que ten cuidado con estar extrañando cosas del pasado porque tienes que preocuparte de tu situación actual de tu familia de tu entorno y no te distraigas no te distraigas sobre todo en este diciembre por el tema de COVID bien de manera general saliendo estas cartas que pues es una positiva y una y dos más o menos neutrales dice que estos días todo lo que has deseado durante mucho tiempo va a empezar a materializarse Géminis sobre todo con esta carta del cuatro de copas tendrás a tu favor un importante impulso planetario que te va a ayudar en el terreno tanto económico como sentimental se destacarán asuntos que ya creías imposibles de resolver y esto te va a dar mucha tranquilidad en el aspecto laboral vas a empezar a gozar de la protección de un alto mando de tu empresa que ha reparado en tu talento y tu capacidad y será tu referente a partir de ahora con tu apoyo más bien con su apoyo vas a poder consolidar tu prestigio profesional así que atento si eres de los Géminis que busca ocupación tendrás la oportunidad de poner en marcha algún proyecto o negocio relacionado con la venta online algo en Amazon o en Mercado Libre tendrás agudizada tu creatividad y eso te va a hallar la solución a cualquier problema que se te presente tienes motivos para sentirte alegre y feliz pero estos días llevas puesta encima una capa de melancolía inexplicable esto está afectando de lleno a tu relación sentimental porque la persona que te interesa no lo entiende ni sabe qué hacer para animarte así que es un esfuerzo o lo vas a perder o la vas a perder bien en el tarot ocho sen te sale la carta de los sueños esta carta de las ilusiones también de estar esperando a tu príncipe azul o a tu principeza pues básicamente todos tenemos sueños todos imaginamos una vida mejor es bueno imaginar cómo queremos vivir para no perder de vista nuestras metas pero esos sueños no pueden ser el centro de nuestras vidas cuando en una lectura de tarot aparece la carta de sueños nos está indicando que posiblemente estamos invirtiendo demasiado tiempo en soñar como nos gustaría que fueran las cosas en lugar de actuar para que las cosas sean lo más parecido a nuestros sueños así que actúa Géminis si está bien que sigas soñando y proponiéndote cosas pero no pierdas las ilusiones y también no olvides de poner los pies en la tierra tu afirmación de esta semana viene viene bastante ruda dice el pasado ya pasó el futuro traerá alegrías y el momento de vivir es hoy, aquí y ahora así que no te olvides Géminis de que estás aquí para vivir y disfrutar de la vida bien vamos con el oráculo de los arcángeles y vamos a sacar dos cartitas para ti te sale la carta de ayuda a los niños parte de tu misión de vida tiene que ver con enseñar guiar y ayudar a gente joven si no eres maestra o educadora o tienes hijos pues eres afín a los niños así que cuídalos y respétalos y si ves algún niño por ahí que necesita ayuda pues trátalo de orientar y otro mensaje para ti te sale la carta del nacimiento dice una vida nueva puede ser un bebé una idea una noticia alegre o un proyecto emocionante florece dentro de ti y a tu alrededor así que si vas a ser mamá o estás por poner un negocio va a ser una muy buena temporada y época para ti eso es todo por mi parte espero que les haya gustado esta tirada no olviden suscribirse a mi canal darle a la campanita para recibir notificaciones y si te gustó este video pues dame un like muchas gracias y hasta la próxima bye